Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una cabaña en la montaña tenemos Zombies Nazis o The At The Snow. Film dirigido por Tommy Wirkola y protagonizada por Vegard Howell, Arjan Gams, Ann Dahl Thorpe y Jenny Skavlan. Con una duración de 90 minutos del género de terror comedia y acción fue estrenada en el 2009. Comenzamos con un grupo de 6 amigos que van de vacaciones de Pascua a una cabaña. Vamos, de lo más original. La propietaria de la casa sabe que es la novia de Vegard, Sarah, y mientras ellos suben a la cabaña ella está haciendo comida para el grupo. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no, 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 que ella ha sido comida por un grupo. Presentamos un poco a los protagonistas. El primero es el de las gafas, él es Martin. Luego tenemos a Vegard, el de pelo largo, él es el novio de Sarah. Y sí, es la que ha sido comida de pasto para zombies al principio de la película. Después tenemos a Arlen, el friki del grupo, el de las películas. Y por último tenemos a Roy, el saldidorro. En otro vehículo las tenemos a ellas. Chris, la soltera de oro del grupo. Hannah, la rastas y la novia de Martin. Y Liv, la rubia. Una vez detenidos los vehículos, Vegard sube en moto y el resto pues debe subir a pata hasta llegar a la cabaña. Y al llegar, bueno, bueno, nadie pensó cuando la estaban haciendo. La cabaña, digo. En hacer el baño dentro de la casa y no a 15 putos metros del lugar, volumbré a subir al arquitecto. En fin. Hay alguien fuera. Creedme. Eran unos monstruos diabólicos y brutales. Después de pasar un buen rato jugando en la nieve como niños, pues llega la noche y pronto un viajero extraño les visita. El Carajas encuentra la historia de la resistencia de los lugareños durante la Segunda Guerra Mundial contra los invasores nazis que fueron perseguidos y supuestamente congelados hasta la muerte. A la mañana siguiente, Vegard conduce su moto de nieve buscando a Sarah en las montañas. Y ya no vuelve, por supuesto. Y por lo que veo, no le podría importar menos al grupo, ya que a nadie se percata de su vuelta. Arlen, por la noche, en busca de cerveza, encuentra una caja debajo del suelo. Apuesto a que no podéis adivinar qué hay dentro. Pues sí. Después de esto, todos sus amigos son atacados por un ejército de zombies dirigido por el malvado comandante Herzog y tienen que luchar para sobrevivir. ¿Tendrán éxito en su intento? Lo dudo bastante, pero bueno. A partir de aquí veréis mucha sangre que ni en un matadero han visto tanta. La segunda mitad de la película es extremadamente sangrienta, con desmembramientos de motosierra, destripamientos y una hermosa escena de la cabeza de un hombre destrozada por la mitad por un par de garras zombies y su cerebro se cae y se apica al suelo. Es bastante buena la escena. La película fue hecha claramente para los fanáticos de Sam Raimi, posesor infernal, ya que le rinde homenaje en algunos de sus cortes rápidos a lo largo de la película. En general, Death Snow es una película de salpicadura noruega que no debe tomarse en serio. Tommy Wilkola sabe cómo hacer una película de zombies. No solo hace referencia a muchas películas clásicas de ellas, sino que a su vez hace un propio giro único a la historia de zombies y lo hace bien. La trama tiene un parecido sorprendente con muchos slashers, ya que comienza con un grupo de estudiantes, tomando unas vacaciones en una cabaña. Sin embargo, toma un turno al azar cuando los zombies nazis deciden arruinar su diversión para recuperar sus tesoros robados. Death Snow tiene muchas cosas aparte de su extraña historia. Está bien escrita y dirigida. Todos los actores lo hacen bastante decente y los niveles de sangre son extremadamente altos y rivalizan con casi todas las películas modernas de zombies. No es particularmente fresco, por supuesto, ya que la historia sigue un curso familiar que ve un grupo de amigos asesinados uno por uno, aunque el enemigo en forma de zombies nazis de aspecto grisáceo es alegremente amenazador y divertido. La película noruega es divertida y sangrienta y me gusta esta combinación. Los efectos especiales son geniales y los fanáticos del género nunca se sentirán decepcionados. Mi valoración de zombies nazis es de un 6 y medio sobre 10. Demuestra que el horror europeo es mucho mejor que la mayoría de las basuras estadounidenses lanzadas. Esta película proviene de Noruega y es un brillante ejemplo. Simple, en ejecución, con un grupo de personajes parecidos, un guión ingenioso y muchos destripadores y descortezadores. Death Snow es una película de terror y comedia muy entretenida. Una visita obligada para los fanáticos del género zombie. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.